¡Buenos días! ¡Qué madrugadores andamos hoy! Yo soy Lisette Ramos, la jefa. Me da muchísimo gusto que ya se estén conectando con nosotros en este Instagram Live porque en unos minutitos voy a platicar con un amigo que quiero mucho, que aprecio mucho, aparte muy talentoso y que pues le vamos a preguntar de todo. Se va a poner muy buena esta entrevista, este Instagram Live. Así que ustedes ya saben porque ya lo hemos comentado, ¿verdad? En el programa de radio con Mike Balmori. Saludos para toda la flota que ya se está conectando, que me dicen que no me han visto y escuchado en el programa. Es que ando ahorita desde casita, trabajando desde casita, ¿verdad? Pero no paramos, seguimos con todo. A ver si nos conectamos ya con mi queridísimo Mike, que nos mande por acá la solicitud o déjenme, lo encuentro para platicar con él en este Instagram Live. Saludos desde donde nos están viendo, desde donde se están conectando. Gracias para todos los que nos mandan sus mensajitos. También siempre leemos todos. Que cuando regreso al programa de las primas, pues ya que pase un poquito, ¿verdad? Toda esta situación, andaremos para ir nuevamente. Dice, ay, saludos para Tabus, besotes, dice, hola jefa. ¡Oh, muchas gracias por sus mensajes tan lindos que están poniendo aquí! Les mando un besote. A ver, déjenme ver si encuentro por acá. Déjenme buscar a... a mi buen Mike, que todavía no se conecta, yo creo. Espérenme. Acá ya lo tengo, ahora sí. Para que charleemos un ratito. ¡Qué calor! Desde Veracruz, para todo el mundo. A ver, me equivoqué. Díganme paciencia, muchachos, ya saben. Ahora sí. Ahora sí, ya estoy acá. Esperando que me conteste para este Instagram Live. Mike, me ha conocido. ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Cómo estás? Aquí ando, aquí ando, ya sabes. Oye, muchísimas gracias. Déjame acomodar por acá este... Ténme paciencia porque soy nuevo en la tecnología. No, no te preocupes. Yo también no ando muy bien, que digamos. Oye, me da muchísimo gusto que recibas pues esta llamadita en Instagram Live porque tengo mucho que platicar contigo. Hay mucho que echar chisme, ¿eh? Pues yo también muy contento, muy agradecido por tu apoyo, por el apoyo que la estación nos está dando a un servidor y a mi canción que se llama Dí que no. Es un gran tema, estoy muy contento también porque, bueno, la gente lo está recibiendo muy bien. Estamos, ya me di cuenta que estamos ahí en los primeros lugares de popularidad y para mí no sabes qué significa, es súper padrísimo. Sí, no, pues la verdad es que estoy muy contenta. Este tema, Dí que no. ¿Por qué escoger este tema? Ya sé que ya te lo han preguntado mucho, pero es que yo quiero saber por qué. Bueno, la historia de esta canción es muy, bueno, no rara, tiene historia. Esta canción resulta que Blanca Martínez, que es compositora de esta canción, de este tema, se la dio hace muchos años a Brandon. Brandon es el productor, Armando Gómez, es quien hizo el disco de Vive, el DVD y disco de Vive de Napoleón. Vamos a suponer que él le hace cuenta que revivió a Napoleón, es el que hizo el disco de duetos de Napoleón y este, ¿cómo se llama? Es un gran talento, es un gran compositor y en una ocasión, en alguna ocasión Blanca le dio las canciones, me platicó. Pero ya tiene muchos años, tiene como cinco o seis años que le dio esas canciones y le dijo, que le dijo Brandon, oye Blanca, pues yo sé que tú compones, que haces letras muy padres, vamos a hacer algo. Y en ese momento Blanca le hizo llegar tres o cuatro canciones. Dentro de esas cuatro canciones venía este tema que se llama Dí que no. Y pasaron los años y yo empecé a frecuentar mucho a Blanca y a Brandon cuando estaba yo haciendo el disco de Superlameando, de los Superlamas, el disco de duetos que es un discaso. Y entonces yo iba mucho a Universal y estaba mucho en México, veía mucho a Blanca, frecuentaba mucho a Brandon. Y ahí se dio ese enlace, la compañía decide sacar, hacer un disco de acoplados de varios artistas y me eligen a mí y le dicen a Brandon que haga mi canción. Y Brandon se acordó, no sé cómo fue, le enlazó enseguida y dice, puso la canción en consideración. Entonces le habló a Blanca y le dijo, Blanca, escuche, ya tengo la canción para Mike, escúchala. Y Blanca dijo que le dijo, ay, está muy bonita la letra. Y Brandon se empezó a reír y le dijo, Blanca, es tu canción, me la hiciste llegar hace tres o cuatro años. Y Blanca dice que se quedó así como que, no puedo creer, Blanca no quería que esta canción fuera para mí, que yo la grabara. Porque no quería que en la compañía, ni que Brandon, obviamente, ni que yo pensáramos que estaba imponiendo la canción. ¿Por qué? Porque es de ella. Entonces ella fue la primera que dijo, no, yo no quiero que sea esta canción, Brandon, por favor, ayúdame. Quiero que sea otra canción, no quiero que la compañía diga, porque es mi canción, se va a grabar. Y Brandon me dijo, tranquila, Blanca, esta canción para mí es un buen tema. Mar, entonces, este, dijo Blanca, ok. Y me preguntó muchas veces a mí, me dijo, May, este, no, no quiero que la grabes porque es mi canción, yo quiero que, y dije, mira Blanca, si Brandon está decidiendo, es el productor de ese tema, y él está viendo que es un buen tema y lo está diciendo, es porque sí es, no es porque sea tu canción. Bueno, pues, tocaba, era el destino. Oye, Mike, tengo una sorpresita, espérame, no te me vayas, espérame tantito. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Saludos. Saludos para todos. Tengo una sorpresita, fíjate que estoy estrenando en estas entrevistas de Instagram Live, una especie de tómbola, ¿verdad? Con preguntas, pues, algunas picantes, algunas intensas, pero no, el punto acá es si te vas a atrever a entrarle o no. Adelante. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Mira, contigo no puedo rajarme, contigo no puedo decir que no. Oye, pues, ahí te vas. Lo hago con mucho gusto, claro que sí. Voy a sacar mi manita santa, ¿verdad? Para que vean que no hago trampa. Gracias, saludos a Fernanda Camacho. A ver, ¿qué preguntita te sale? Ahorita vamos a contestar preguntas para todos los que están conectados viendo este Instagram Live, que vayan haciendo sus preguntas, porque ahorita también vamos a hacerte algunas preguntitas del público, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Pa. Hasta estoy sudando, Mike, Juan Mori, no sé si es el calor acá en Veracruz. Oye, ¿sabes qué? Lo malo es que tú sí haces preguntas y yo no te puedo hacer preguntas a ti, pero ahorita vamos a ver cómo es que se trata. No trajiste tu tómbola, si hubieras traído tu tómbola, la respondía. Ahorita el agua es de volada, no te preocupes. Oye, Mike, ¿dónde andas ahorita? ¿Estás en Jalapa, en Veracruz, en México? ¿Dónde estás? No, estoy en Veracruz, en mi casa, en tu casa. ¿Tú también sientes el calorcito bueno? Sí, está el calorcito rico. Allá afuera está el calorcito rico. Sí. Oye, ahí va la preguntita. Va. Ay, bueno, hay peores, ¿eh? ¿Qué tipo, qué tipo de chones usa Mike Balmori? Bueno, normales, normales, este, boxers. No me gustan aguados, me gustan que me queden justos, porque luego es muy peligroso andar con los boxers aguados, ahí, este, anda todo como libre el asunto. O sea, normales es que, como los de David Beckham, ¿o cómo? Ándale, así, justitos, justos, ¿no? Es que yo no soy futbolista. A ver. No me gusta el fútbol, entonces no sé cómo los usa. O sea, pues vamos, ya de una vez nos estamos descociendo. Ya que andas en tu casa, agarra tu telefonito, agarra tu camarita, vamos a tu clóset donde están tus chones, y quiero que nos presumas un chón de Mike Balmori, el que dices, este es, este, para las noches intensas. Pues mira. Nos vas a entender. Pues es que no, es que no, este, no, son así. Los uso así, o sea, pegados. Ah, mira. No, no, sí, ya te creemos, ya te creemos. Ok. Que no queden aguados. Exactamente, que queden pegaditos. Oye, qué calor, ya me dio. Está bien, está bien. Lo que me haces hacer tú. Es el calor de Veracruz, no vayan a creer otra cosa. Lo que me haces hacer tú. No, hombre, no, la otra, fíjate que la otra vez me hiciste. No, pero no tiene nada de malo, digo, no, no pasa nada, no tiene nada de malo. Además, este, qué bueno, porque mucha gente, o muchas personas no hacen ese tipo de preguntas, y qué bueno que tú te atreves a hacerlas. Bueno, también porque hay un poco de confianza, pero te voy a decir una cosa. O sea, uno como fan siempre quiere saber todo sobre el artista. Queremos saber qué come, qué le gusta, qué usa, qué chones trae. Y hace unas semanas, fíjate que una pregunta similar me hicieron a mí en una entrevista que tuvimos, y yo también enseñé mis chones, y esa nota fue la locura. Yo dije, guau, no pensé que los chones fueran tan importantes. No, pues sí, es que sí, nosotros a lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero yo últimamente que este encierro ha servido para muchas cosas. Entonces, vas checando las redes de muchos compañeros, cantantes, artistas, y te das cuenta de que a la gente le gusta lo más orgánico, lo que verdaderamente estamos haciendo detrás de, aunque andemos en fachas, no importa. Eso es lo que nos quiere, así nos quiere ver la gente. Lo sencillo, sin tanta pose, ¿no? Porque luego para la foto es así, pues sales bien bonito, bien arregladito, bien todo, ¿verdad? Pero pues al final somos seres humanos. Exactamente, así es. Oye, Mike, fíjate que hay una rolita que acaban de sacar precisamente relacionada con este tema de quédate en casa, de la cuarentena. Platícanos un poquito al respecto de este proyecto que ya lanzaron hace unos días. Claro que sí, es una bellísima canción del maestro Carlos Macías. Carlos Macías es chiapaneco y le han grabado muchos artistas importantes. Además, él es cantautor también, lleva su carrera aparte de compositor como cantante. Y bueno, inicialmente empezó así la onda. Me marcó Blanca Martínez, aparte de que es muy amiga mía de toda la vida, desde que trae los superlamas. Además, ella es como mi manager personal, ella me está cuadrando muchas cosas con esta canción, con su canción, pero no porque sea su canción. O sea, vamos a suponer que no hubiera sido esta canción. Ella de todas maneras me está ayudando a hacer muchas cosas y empezamos a hacerlo desde Super Lameando, desde este disco. Entonces, bueno, ahí te va. Resulta que hicieron una versión, a ella le habló el compositor, que es muy amigo también de ella, y le dijo, oye Blanca, quiero que me ayudes a hacer la versión banda de esta canción que se llama Quédate en Casa. Y pues, ¿quién mejor que tú para convocar a los artistas para que me ayuden a grabar esta canción? Entonces, ella empezó ahí. Muchos no aceptaron, no porque no hayan querido, sino porque algunos no tienen estudio en su casa, algunos se les complicaba más, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, perdón, perdón, fue la versión pop. Entonces, me dijo, me habló Blanca y me dijo, oye, May, fíjate que está este tema y me gustaría que grabaras esta canción. Y en esos días apenas empezaba lo de la cuarentena, y yo me dijo, mira, muchos artistas lo están grabando con su teléfono, ahí graban con otro teléfono, se ponen, escuchan la canción y lo graban así con el teléfono. Y yo le dije, Blanca, pero es que... ¡Ay! Ya nos estamos parando acá en el internet. ¿Cuándo se está poniendo más bueno el asunto? Ahí estamos ya otra vez, ¿verdad? Sí, ya te escucho nuevamente. Ok. Bueno, la cosa es que no pude hacer la versión pop porque en ese momento no estaba disponible ningún estudio. Yo estoy montando un estudio en mi casa, en algo por ahí, pero no lo tengo terminado. Ok. Entonces, dije, bueno, ¿quién lo puede hacer? Entonces, ya. Conseguí un estudio que se llama Estudio 99 aquí en Veracruz. Muy buen equipo y muy buenos amigos. O sea, ¿no quisiste agarrar tu celular y me grabo y ya no? O sea, ¿querías hacer algo bien? No, no, quise hacerlo bien. Bueno, esto te hablo. No quise agarrar el celular para hacer la versión, la primera versión que Blanca me dijo. Hacerlo es un tema muy importante. Estas fechas, el tema puede trascender. Y la cosa es que no pude. O sea, no quise hacerlo con el teléfono y no pude hacerlo en estudio. Ok. Pasó el tiempo. Cuando escuché los avances de la canción, le dije, Blanca, ¿por qué no hablas con el compositor y le dices que busco la...